La gente admiraba a Jesús porque hablaba con autoridad Y yo te invito en esta noche Que le pidas al Señor autoridad Señor revísteme de autoridad Pero no de la autoridad que da el mundo Sino de tu autoridad Para que mi palabra sea contundente Para que mi ejercicio sea contundente Y sobre todo Señor en esta noche te pido que me des autoridad Para vencer el mal Recuerda que los discípulos fueron enviados por Jesús Y Él les dio autoridad Para liberar a los poseídos por el mal Para vencer al maligno Y usted hoy va a pedir autoridad Para liberar a aquellos que están poseídos por el mal Y para vencer el mal Hasta hoy te venció el mal De hoy en adelante serás tú con la autoridad de Jesús Para vencer el mal Alguien diga Amén Hoy el Señor quiere revestirte de autoridad Quédate ahí de pies Si alguno de ustedes tiene un vicio Con el que está peleando y luchando Que bien sabemos no es fácil Vas a recibir en esta noche la autoridad del Señor Para vencer ese vicio Si alguno de ustedes tiene problemas con el sueño Y no duerme por las inquietudes y angustias Del presente Va a recibir la autoridad Para vencer esas angustias Y esas preocupaciones Y esta noche va a dormir Según el querer de Dios Amén Si alguno de ustedes tiene un problema Con alguien Y esa situación Le ha generado temores Miedos Hoy va a recibir la autoridad Para llenarse de valor Y de coraje En el Señor Hoy el Señor te da autoridad Para vencer el mal A fuerza de bien Hoy el Señor te da autoridad Para reprender esa enfermedad Que tienes Para reprender ese problema Que estás viviendo Para reprender esas finanzas Que van en caída Para reprender cualquier espíritu de mal Que haya en ti O en alguno de los de tu casa El Señor te reviste de autoridad Porque tu autoridad Desde hoy no viene de las cosas del mundo Porque tu autoridad Porque tu autoridad Porque tu autoridad Hoy viene de la gracia infinita De Dios Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y yo soy un soldado Del ejército de ejército Voy feliz marchando Siempre llano por su voz Nada puede conmigo Nada puede conmigo Todo lo puedo en Cristo 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 Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Yo soy un soldado del ejército de Dios Voy feliz marchando siempre guiado por su voz Nada puede conmigo ¿Cómo dice? Nada puede conmigo Jesucristo va adelante Jesucristo va adelante Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Tengo fe y lo puedo lograr Tengo fe y lo puedo lograr Todo es posible, ha dicho el Señor Todo es posible, ha dicho el Señor De las aflicciones Él me libra ya De mis heridas y mi enfermedad Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad Desde que Jesús en mi vida está Al enemigo Dios aplasta ya Al enemigo Dios aplasta ya Bajo nuestros pies, ha dicho el Señor Hasta nuestros pies, ha dicho el Señor Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Dale la gloria al Señor Siéntate por favor Hoy has recibido autoridad Por eso no te creas menos Ni poca cosa delante del enemigo Delante del mal Del Señor recibe esa autoridad Para reprender el mal Para reprender la enfermedad Para reprender un vicio Para reprender una situación adversa Exacto Yo no te creas menos No te creas menos Pod Survival